¡Gohan! ¿Me escuchas? Señor Pícoro He pensado compartir el destino de la tierra ¿Por qué dice esas palabras, señor Pícoro? Me dijeron que el camisama anterior fue quien creó las esferas de dragón más poderosas Mucho antes de separarse de Pícoro, Daimán Eso significa que si muere, el shenglong anterior desaparecerá y las esferas no serán más que unas simples piedras ¡No! ¡No diga eso! Mientras esas esferas de dragón existan, volverá a suceder lo mismo Es mejor acabar con ellas que encerrarlas en una vieja habitación del templo Señor Pícoro No llores, mora Te has vuelto muy fuerte Tu kame 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 de Toimobi Te felicito, hijo ¡Te venceré! Cuidate, hijo Pícoro Pícoro, Pícoro ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro! ¡Señor Pícoro!